Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. Uno de los nombres más conocidos del mundo televisivo turco, Virce Aka Alay, cayó en la agenda de los tabloides como una bomba con impactantes declaraciones hechas por su ex esposa Murat Unalm sobre su nuevo matrimonio. Aka Alay, en una entrevista, evaluó audazmente el nuevo matrimonio de su ex esposa y afirmó que esta unión duraría un máximo de tres meses. Aka Alay dijo, Murat y yo hemos dejado atrás lo que hemos experimentado en el pasado y cada uno ha seguido su propio camino. Sin embargo, me sorprendió mucho lo que escuché en ese momento. Tengo un presentimiento sobre el nuevo matrimonio de Murat y creo que esta unión no durará más de tres meses. Mis sentimientos sobre esto son bastante fuertes después de lo que hemos pasado. Espero estar equivocado, pero no sería bueno no compartir mi sentimiento interior dijo. Esta impactante declaración despertó un gran interés en el mundo sensacionalista. Temas como el reclamo de Virce Aka Alay, su relación con su ex esposa y cómo esta declaración resonará en los medios de comunicación pueden cubrirse en detalle en una larga historia de revista. Cómo reaccionarán las partes a estos decretos y los desarrollos del matrimonio en cuestión en el futuro se encuentran entre los temas más esperados. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.